Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, muchas gracias a IDEA por la invitación. No sé si tengo que agradecerle acá a mi amigo Daniel González, porque era un día complicado hoy, estábamos con todo el equipo preparando la ida para Washington. Pero después de la pata que me hizo Daniel viniendo al sector público, era lo mínimo que podía hacer, todavía sigo en deudas y que tenemos para varios coloquios más. Bueno, el disparador es una buena pregunta y en realidad es algo que nos preguntan bastante. Cuando viajamos con el Presidente, diría que es la pregunta más recurrente. ¿Por qué esta vez sí? Sí, ¿no? Porque este es el momento y parecido a esto. A mí se me ocurre que por ahí los invitaría a cerrar los ojos unos segundos y recordar de dónde venimos. Situarnos por un segundo en diciembre, noviembre, mejor dicho, del 2023. Y si de repente hubieran abierto los ojos y alguien les hubiera dicho, bueno, mirá, el próximo gobierno que viene va a terminar con el déficit fiscal en un mes. Va a terminar con los pasivos remunerados en seis meses. Va a terminar con la emisión monetaria en siete meses. Eso hubiera parecido ya lo suficientemente ridículo, ¿no? O raro. El dólar va a estar más abajo que cuando entran. También van a pasar un montón de leyes, digamos, desregulando no sólo situaciones financieras, sino de, digamos, que también les genera costos o sacrificios de vida, ¿no? Tenemos todos los días al ministro Sturgeoner, se dan vuelta y sacó alguna regulación. También que va a terminar con la deuda del Banco Central. Decir, pará, eran 60.000 millones con los importadores. Bueno, hoy ya está también en un 90% resuelta. La inflación en unos meses va a estar la mayorista en 2%, la minorista en 3,5%. No va a haber más piquetes, ¿no? No va a haber más intermediarios de la pobreza. Si suben algún impuesto va a ser provisoriamente, después lo van a bajar. Van a sacar un montón de aranceles a la importación. Y la verdad, yo creo que todos hubiéramos firmado eso en un segundo y medio y de hecho creo que no lo hubiéramos creído probablemente. Bueno, como digo, todo eso se logró. Y además se logró con algo muy importante, que es que se logró sin romper contratos, sin hacer un plan Bónex, sin una especificación asimétrica, sin cosas raras, ¿no? Se logró sin ayuda externa. No se le ha pedido plata a nadie. Y además, como siempre nos pidió el presidente, teniendo en cuenta a los más vulnerables. Se hizo todo esto teniendo en cuenta que los subsidios más importantes, AUH, tarjeta alimentar, y el primeros mil días, entre esos tres cubrimos hoy el 100% de la canasta básica alimentaria. Cuando llegamos, esto se cubría aproximadamente un 54%. Entonces, cuando uno mira todo esto, dice, bueno, ¿por qué no hay, o sea, no debiera haber mucho más optimismo? Hay, digamos, de alguna manera todavía ese escepticismo contra lo que nosotros, digamos, luchamos también. Es muy importante esto que estoy diciendo, parece una pavada, pero no lo es. Digo, la economía es la sumatoria de las decisiones individuales de todos ustedes. Entonces, si nosotros no podemos convencerlos a ustedes, por ejemplo, que son los empresarios más importantes, de que es el momento, como hicieron la pregunta acá, de que este es el momento de invertir, bueno, vamos a tardar más en salir. Ahora, también está la pregunta de, qué raro, ¿cómo con todo esto no hay más optimismo? Bueno, siempre están también, primero, digamos, la mayoría tiene, o tenemos el gen, digamos, argentino de, bueno, siempre todo salió mal. Después están también los detractores de siempre, que van corriendo las diferentes, digamos, razones por las que creen que las cosas pueden salir mal. Al principio era que la inflación iba a ser 30, 30, 20, 30 en diciembre, 30 en enero, 20 en febrero. Algunos muy conocidos incluso decían 30, 30, 30. Después la inflación no podía bajar del 10, después no podía bajar del 8, después no podía bajar del 4, y esperemos que así sigan corriendo, y en algún momento digan que no puede bajar del 1, o qué sé yo, ojalá en algún tiempo pase eso. Pero después, como la inflación efectivamente bajó mucho más rápido, el tema era, no, pero no van a poder no devaluar. Bueno, creo que hoy ya está claro que ese no va a ser el camino. Entonces después el tema, no, pero, claro, esto ya consta de una gran recesión. ¿Una gran recesión? Bueno, vamos a ver, o sea, digo, ustedes saben cuántos fueron, por ejemplo, los niveles de recesión en programas de estabilización de los que muchos hablan. Chile, allá en los 80, programa de estabilización, la economía cayó 16%. Yo me acuerdo cuando trabajaba afuera, en la crisis de Asia, Indonesia, 13 y pico por ciento abajo el producto, digo. Malasia, Tailandia, 7 y medio por ciento abajo, ahí también en el 98. Perú, en el 83, 9 y pico abajo. Este año nosotros vamos a terminar 3 por ciento abajo. Una situación que además Argentina estuvo, digamos, en los últimos 12 años, Argentina estuvo 7 en recesión, 5 de ellos más de 2 por ciento. Ni hablar, si lo comparamos con de dónde venimos. De dónde venimos es, digamos, no sólo sin ninguna duda la peor herencia de la historia argentina, sino que probablemente es una de las peores herencias a nivel mundial. El otro día me decía Leo Leiderman, gran economista con el que tuve el gusto de trabajar, y que participó del famoso programa de estabilización en Israel. Y él dice, y lo dijo públicamente, lo que nosotros heredamos en comparación con lo que heredó el presidente Milley, es una risa. Digamos, lo que se heredó acá no tiene parangón a nivel mundial. Y fíjense que con situaciones mucho menores, ahora comparando contra Argentina mismo, vamos a la última crisis, salida de la convertibilidad año 2001, o sea, la previa a esa salida de la convertibilidad, yo digo, en serio, era Disneylandia al lado de lo que heredó Milley. Disneylandia, realmente. Y fíjense lo que pasó en ese momento, que el ajuste lo tuvo que hacer el mercado. Desastre absoluto, total. O sea, la economía cayó 10%, el pico estuvo 16% abajo, los salarios reales cayeron 40%, los salarios en dólares cayeron 60%, entramos en default, pesificación asimétrica. Claro, cuando el kirchnerismo dejó esta herencia, ¿cómo no iban a comer pochoclos? Venía un gobierno sin representación en el Congreso, nada, con la peor herencia de la historia. Claro, los tipos miraron el reloj así, y decían, bueno, se van en 5, 4, 3, 2, y entonces estaban muy tranquilos, estaban muy convencidos que la bomba que habían plantado era imposible de resolver. Esa es la realidad con la que hubo que lidiar y estos fueron los resultados. Y digo, es importante entender esto y no perderlo de vista. El presidente en todos los mensajes siempre repite la herencia. ¿Vieron? No sé si se han dado cuenta. Yo no lo hago, digo porque a mí me aburre escucharme a mí mismo, no veo la hora de determinar cuando hablo. Ahora, está perfecto lo que hace el presidente, porque no podemos perder de vista eso, no podemos perder de vista eso, porque si no empezamos a dar por sentado cosas como la que pasaron en los últimos 10 meses y no debiéramos, no debiéramos, voy de vuelta, estamos en un país hoy que por decisión política tiene equilibrio fiscal, tiene superávit fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, superávit energético y sobre todo tiene un presidente que garantiza que no se va a mover de ese rumbo. ¿Qué mayor, digamos, certeza podemos darle a ustedes como empresarios que eso? Yo digo, esa es la respuesta de por qué este es el momento. Cuando nos preguntan afuera, yo digo, ¿por qué ese es el momento? Por eso, porque es la primera vez en la historia que Argentina va a un orden macro por decisión política. Eventualmente, todos los que estamos acá vivimos, no todos, porque algunos son más chicos, pero los de mi edad, vivimos algún que otro año de orden macroeconómico, los tres primeros años o cuatro de la convertibilidad, dos o tres de la salida de la convertibilidad. Pero eran años de orden macro producto de que venías de una mega crisis. Las dos hiperinflaciones de Alfonsín, de vuelta, el desastre de la salida de la convertibilidad. ¿Y por qué volvíamos a caer? Y justamente por esto, porque no había una decisión política de tener un orden macro, era simplemente la consecuencia de que habíamos gatillado una crisis. ¿No? Entonces, esa diferencia es tremenda, es fundamental. Y de vuelta, eso es lo que tiene que darles a ustedes la garantía de esto. Y la garantía la están viendo todos los días. La están viendo todos los días porque del otro lado, ahora que se empiezan a preocupar, mucho más que en enero, febrero, marzo, donde comían pochoclos y decían ya se van, ahora que ven que efectivamente la inflación baja y baja, que la economía empieza a recuperar, que el dólar no va a ningún lado y el nivel de desesperación es muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para la oposición la política no es un servicio público, es un negocio. Entonces, si no están manejando el negocio y tienen un problema, tienen un problema. Tienen otro problema adicional, que es que saben que no pueden volver por mérito propio, porque ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y unos burros. El 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros. Entonces, claro, no hay forma que vuelvan por las buenas, no puede pasar lo que le pasó al presidente Millet, que en realidad él impuso sus ideas, anunció lo que iba a pasar, la gente lo escuchó, lo entendió y lo votó. ¿Quién le va a creer a esta gente? Nadie, nada. Entonces, su única opción de volver, ¿cuál es? Y torpedear, no tienen otra forma. Tirarte a vos abajo, porque por la, digamos, por convencimiento, por la buena, no pueden llegar nunca. Gobernaron 16 de los últimos 20 años, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidad hay de que vuelvan? Ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Y empiezan a torpedear. ¿Qué hacen para torpedear? Lo que dice el presidente, eligen los temas que ellos imaginan con lógica, son los más sensibles para la gente, ¿no? Entonces, agarran los jubilados, agarran las universidades, lógico. Ahora, contra la evidencia empírica tampoco es, no es tan fácil ir, ¿no? A mí me desconcierta, ya cuando la gente ignora la evidencia empírica, ya estás en un nivel en el que se me hace difícil entenderla. Entonces, ¿quién le puede creer a esta gente que un año antes gastando plata por todos lados, en plena expansión del gasto, en pleno plan platita, donde gastaron 13 puntos de producto en emisión, le sacaron un 30% a los jubilados. ahora que nosotros se lo estamos devolviendo en pleno ajuste, ¿se preocupan por los jubilados? ¿Me puedo reír un poco? O sea, no resiste, no pasa el primer filtro. Entonces, ¿qué están queriendo hacer? Romper el ancla fiscal, romper el equilibrio fiscal porque se han dado cuenta que es, digamos, el ancla del orden macro. o las universidades, las universidades es un caso igual, no están en juego las universidades, todo el mundo razonable sabe que no están en juego las universidades ni el arancelamiento. Lo único que nosotros decimos es algo de sentido común, la plata no es nuestra, es de ustedes, la plata es de la gente, entonces, hay que auditarlos porque además sabemos que se la afanan, ¿está claro? Sabemos que se la afanan. Entonces, qué duda, o sea, no te la afanás, dejá que te volvemos. ¿Cuál es entonces el problema si no te la robás? Cada cosa en el sector público son cajas, cada cosa en el sector público son cajas. Las universidades son una caja más, hasta me gustaría contar algún cuento que no lo puedo contar porque tenés que tener las pruebas, pero digamos, no hay ninguna duda de esto. Entonces, nosotros decimos dos cosas, hay que auditarlos y además, si vas a presentar una ley y mínimamente trata de cumplir la ley, ya que sos un legislador, entonces, si vos vas a presentar una ley que no está en el presupuesto, tenés que saber que la tenés que presentar con el financiamiento asociado para poder llevarla a cabo. No importa de cuánto es, no me vengas con el cuento es 0,14 de producto, 0,20, 0,30, me importa tres pitos cuánto es. La ley dice que si no está en el presupuesto, vos tenés que presentar un financiamiento asociado a eso y está perfecto que sea así porque si no, hoy presentás una ley por 0,14, mañana otra por 0,25, pasado una por 0,30, traspasado una por 0,40 y en dos meses tenemos tres puntos de déficit. Entonces, lo único que estamos pidiendo es sentido común, esa ley se veta porque está mal encarada, porque no presentaron nunca la forma de financiarlo y además porque no se dejan auditar. Y es lo mismo que pasa con todo, es lo mismo que pasa con los fideicomisos, es lo mismo que pasa con el ENOSA, es lo mismo que pasa con la gran mayoría. Miren, yo manejo el Ministerio de Economía y el de Infraestructura, con lo cual, digamos, ahora con el, digamos, desde que tengo el de Infraestructura, les puedo decir que tengo una visión bastante más clara y panorámica de lo que es esto, es mucho peor de lo que pensaba. Entonces, el objetivo también de reducir el Estado es por eso, es para reducir las cajas, porque son todas cajas, literal. Entonces, más menos es dame esta, dame el PAMI, dame el ENOSA, dame esto, dame el otro y así se va financiando la política. Entonces, ¿cuál es la lucha nuestra? Es una lucha entre la política vieja y la política nueva, el ostracismo contra la transparencia, el negocio versus el servicio público. Ese es el planteo, esto ofrece una gran oportunidad, que tenemos un presidente que no cede ante esas presiones, no cede. Creen que el presidente no sabe que si nos ponemos a hablar de las jubilaciones probablemente pierde imagen o con las universidades a pesar de que en ningún caso tienen razón. es exactamente lo que dice, no hay nada más transparente que el presidente dio. No le importa nada a las encuestas, o sea, le importa entre dos y tres pitos, más cerca de tres pitos, o sea, no le importa absolutamente nada y está y es excelente que así sea. como yo le digo a él, yo me voy a preocupar el día que te voy a cambiar, yo creo que muchos de ustedes a veces dicen, uy, no, el presidente, su carácter, no sé qué, bueno, yo les doy mi visión, eso es la opuesta a la de algunos de ustedes, yo me voy a preocupar el día que lo voy a cambiar, porque el día que lo voy a cambiar voy a temer entonces de que se lo haya comido la política. el presidente es tan inteligente, es una persona realmente sobreinteligente, que no se deja llevar por encuestas tontas, no se deja llevar por eso, porque al final es pan para hoy, hambre para mañana, esa es en la trampa en la que han caído todos los presidentes a lo largo de los últimos 123 años, uy, caí en las encuestas, no, entonces dale a este, no, entonces dale a este, mañana te ponen otro, entonces dale a este, dale a este, te fuiste, déficit, financiamiento, suba de impuestos, emisión, deuda, te fuiste, entonces el presidente, ¿por qué se mantiene firme? Y no mira las encuestas, porque como él dice, yo vengo a ser la mejor presidencia de la historia, no tiene ningún interés político, como no lo tenemos ninguno de los que estamos acá, del grupo económico y la mayoría de los ministros, no tenemos interés político, estamos acá por ocasión de servicio para tratar de cambiar el país y vamos a tratar de hacer, como dice el presidente de Argentina, el país más libre y la mejor presidencia de la historia y eso, y eso implica decisiones como las del otro día, que te pueden costar popularidad en el corto plazo, no importa, el presidente viene a hacer las cosas correctas y lo que es correcto es mantener el orden fiscal, porque Argentina no se puede dar el lujo de perder el orden fiscal, porque es un país que no tiene credibilidad, no tiene credibilidad alguna, entonces, no es lo mismo ser un policymaker de Argentina que ser un policymaker de un país desarrollado, nosotros la credibilidad nos la tenemos que reganar y es muy difícil y nosotros lo estamos haciendo de a poco, pero espero que se note porque realmente digamos, le hemos puesto muchísimo foco e hincapié a eso, si ustedes se fijan, no solo hemos cumplido a rajatabla con todo lo que hemos dicho, sino que gracias a Dios también ha pasado lo que hemos dicho, porque por ahí lo podríamos haber cumplido, pero si no hubiera pasado hubiera sido más difícil ganar credibilidad, pero los invito a que entran a los diferentes archivos y van a ver que no nos hemos movido un ápice de nuestro programa, los que eran clientes nuestros en la consultora saben que esto lo tenemos armado desde hace más de un año y medio, hablábamos del punto Anker acá con Martín Bautier y el grupo hace un año y medio nos preguntábamos qué va a pasar cuando llegue el momento en el que no nos hagan refinanciamiento total porque van a faltar los pesos, es decir, que no nos hagan refinanciamiento por las buenas razones, porque vamos a haber absorbido tantos pesos que la gente, digamos que el mercado va a necesitar pesos, cuál va a ser la solución para eso, bueno, pasó hace dos semanas, ahora es fácil verlo, había que planearlo un año y medio atrás, todo lo que hemos hecho lo hemos dicho, lo hemos explicado, de vuelta, yo desde el día uno me acuerdo en la primera entrevista dije, va a sonar medio alocado lo que digo, pero créanme que en algunos meses van a faltar los pesos, dije, y vamos a ir a una competencia de monedas donde la moneda fuerte va a ser el peso, me comí todo tipo de chistes y memes, pero hoy estamos ahí, más de uno me debe haber insultado porque ha tenido que vender dólares para pagar impuestos, era lo que iba a pasar, bueno, hice ganarse esa credibilidad es extremadamente importante porque eso es después lo que en definitiva termina convenciendo a la gente, a ustedes que son los verdaderos protagonistas de la película, en invertir, en generar más trabajo y yo en lo personal veo que eso está pasando, tenemos todos los días reuniones, todas las reuniones que tengo son en realidad con inversores de la economía real que como acá ayer vienen a dar la buena noticia de que van a invertir otros 300 millones y todo eso también es por la confianza que se ha generado con las diferentes industrias, nosotros nos juntamos con las diferentes industrias, los escuchamos, buscamos tener una relación de confianza donde realmente lo que ustedes nos dicen no es de ventajita sino de algo que nosotros podemos hacer para favorecerlos y ustedes son los especialistas con lo cual nosotros digamos podemos entender más de macro de política monetaria de política cambiaria o financiera pero de sus negocios en particular y de la micro ustedes son los que entienden ustedes son los que nos pueden ayudar a ayudarlos también entonces construir esa relación para nosotros es muy importante porque además alimenta la confianza entre los empresarios y el gobierno y como les digo siempre también a los empresarios ustedes la tienen que reflejar también en la gente para que la gente entonces también vea que lo que estamos haciendo ellos se favorecen si nosotros bajamos el impuesto país y nadie baja precios o los precios suben y la gente va a decir y este es un tonto bajó el impuesto país y no sirvió de nada entonces hoy estamos viendo que el proceso de desinflación se continúa y va a seguir y digamos este proceso se va a continuar bueno como entonces digamos si se quiere que otra entonces razón uno piensa que por ahí les inculcan a nivel de escepticismo digamos ya algunas quedaron descartadas como las que habíamos dicho de la inflación o el dólar y demás pero ahora está el tema famoso que repiten del cepo cuando se sale del cepo o algo que ya comenté de la política no pero la calle se va a poner dura y la política y demás arranco con el cepo algo que ya he dicho muchas veces y lo repetimos todos pero siempre vale la pena repetirlo para nosotros el cepo la salida del cepo no es una fecha son condiciones y por qué no tenemos problemas con eso primero porque no podemos hacer futurología poner una fecha sería sonso porque implicaría realmente un nivel de arrogancia que no tenemos yo voy a saber cuándo están las condiciones dadas para salir del cepo ojalá lo supiera realmente no lo sé si tenemos clarísimo dentro del equipo económico cuáles tienen que ser las condiciones y por qué no nos apuramos por qué no nos corre el tiempo porque nosotros diseñamos un programa súper robusto que algún día me gustaría explicárselos para que entiendan realmente la robustez del programa y por qué pasó todo lo que pasó que no es una casualidad es una causalidad los resultados que hemos obtenido no son una casualidad es una causalidad Argentina es hoy un excelente alumno por eso los resultados son buenos entonces nosotros no nos apuramos con el cepo porque al contrario de lo que piensan algunos colegas y les dicen a ustedes el paso del tiempo nosotros consideramos que nos juega a favor no en contra a favor porque a medida que pasa el tiempo más queda atrás los efectos negativos de la pésima política monetaria del gobierno anterior y más empieza a prevalecer los efectos de la buena política monetaria que estamos implementando nosotros y a las pruebas me remito fíjense si hubiéramos salido como alguno proponía en diciembre hubiera sido un desastre esto no vayamos a diciembre si quieren cuando el dólar subió un poco creo que fue en junio julio que llegó a 1450 luego a 1500 todos empezaron a decir chao listo se perdieron la oportunidad en abril ahora no pueden salir chao que mal la hicieron de vuelta con el diario del viernes yo salí públicamente a decir no miren nada de eso puede pasar con la robustez que tiene el plan económico puede haber un poco de volatilidad no puede haber crisis y fui más allá dije de hecho el dólar va a converger al dólar oficial y fui más lejos y dije muchos van a tener que vender dólares para pagar impuestos y me llamaron hasta periodistas para decirme cómo vas a decir eso y si es la verdad qué crees que digan o sea tienen todos los dólares y van a tener que pagar bienes personales ganancias y demás es lo que va a pasar hoy fast forward a octubre estamos mejor o peor que en junio o en mayo o en abril o en diciembre estamos en el mejor momento después de 10 meses la brecha está en 15% la inflación mayorista en 2% la minorista en 3% la economía empezó a recuperar estamos mejor que desde que llegamos confirmando lo que les estoy diciendo dada la robustez de este programa el paso del tiempo juega a favor va a seguir mejorando las variables y si las variables siguen mejorando vamos a poder salir del cepo sin ninguna dificultad sin que genere ningún ruido sobre todo a la gente y a ustedes los empresarios entonces no miremos la rama miremos el bosque acá hay un cambio histórico muy bien muchachos un cambio histórico un cambio realmente de ciclo como digo hay momentos en la historia en que la historia cambia no es siempre igual este es uno de esos entonces salimos del cepo en 3 meses 5 6 8 que importa que importa no es no es relevante o sea yo creo que la pregunta del cepo ya no es ni relevante la entendería más si estuviéramos si los economistas hubieran tenido razón y estuviéramos todavía en una inflación del 8 9 entonces van a decir no mirá todo o sea inflación del 9 crawling de 2 7 meses más tenemos un problema o sea tenemos una inflación mayorista del 2 una inflación minorista que ya digamos las consultoras mismas para octubre la ponen en 3 ya no es un tema entonces el tipo de cambio a mucha gente le encanta mirar el tipo de cambio histórico cosa que el presidente y yo detestamos pero si quieren mirar el tipo de cambio histórico quieren que tomemos como referencia por ejemplo la convertibilidad ¿saben cuánto era ustedes el tipo de cambio de la convertibilidad con el que convivimos por 10 años a precios de hoy? ¿tienen alguna idea? era 600 y algunos ahora dicen no mil mil cien estamos súper retrasados 10 años convivimos con ese tipo de cambio entonces ahora es un problema si la inflación es 3 y el crawling es 2 seamos serios por favor porque si no se hace mucho más difícil realmente yo creo que es una discusión hoy es un debate hoy que ya no tiene sentido nosotros como digo vamos a salir cuando estemos seguros que están dadas las condiciones para hacerlo no quiere decir que nos enamoramos del cepo ni mucho menos porque acá hay otro mito más que también se le ocurrió a alguno decir no es que sin cepo no creces y muchos empezaron a repetir no es que sin cepo no creces no es que sin cepo no creces ah bueno contáselo a la historia digo ¿no? porque Chile del 84 al 91 con cepo creció 6,2 por año mientras Latinoamérica en ese mismo lapso creció 2,6 Corea entre el 80 y el 98 creció al 7,9% con cepo mientras el mundo crecía al 3 ni hablar China ese país que más creció en los últimos 25 años con cepo entonces el cuento de no, no el país no puede crecer si no sale del cepo bueno no se coma en ese cuento tampoco porque como digo no hay nada más necio que negar evidencia empírica entonces la realidad esto de vuelta no quiere decir que nos enamoramos del cepo tampoco neguemos hechos ¿sí? entonces vamos a salir cuando corresponda cuando estén dadas las condiciones y cuando salgamos no va a haber problema para nadie último entonces digo el tema el famoso tema político no sé por qué me meto en política a hablar de política pero bueno me tocó ¿qué es eso? porque es uno de los temas que otro de los temas que todos dicen ¿qué es eso? así que yo voy a dar la opinión mía no la tomen para nada como que es opinión del partido yo le digo lo que pienso yo desde acá lo que veo yo no le tengo ningún temor a nada al famoso riesgo político ya lo dije una vez en la radio y no es porque subestime al kirchnerismo o sea no hay ninguna posibilidad de que esa gente vuelva ninguna y no es insisto porque lo subestime sino lo contrario es porque a los que no subestimo es a ustedes no subestimo a la gente la gente no se come más ese cuento no se lo come más entonces como dije antes ya sabe la calaña de personas que son ya saben lo que han hecho porque gobernaron 16 de los últimos 20 años y la mayoría ya se va a ir dando cuenta si no se dieron cuenta ya que todas estas cosas que hacen son para entorpecer son para entorpecer la gestión y en las próximas elecciones se los van a facturar y lo mismo le va a pasar a los otros partidos y déjenme decirle algo porque también tengo diálogo con gobernadores peronistas y demás yo todavía hablaba con algunos me decían no queremos saber nada con esta mujer entonces digo pero literal entonces ellos mismos se dan cuenta y dicen este es un cambio nosotros estamos más para estar estamos para estar con ustedes y es y de vuelta el que no vea eso si yo creo que la gente es la primera que se va a dar cuenta y se lo va a facturar voy a contar una influencia que no sé si puedo pero ya estamos cualquier cosa el otro día acá me matan bajito voy a hablar bajito no el otro día vino de visita el presidente Bukele el presidente de El Salvador y Bukele arrancó en una situación muy similar a Javier peor tenía cero representantes en el congreso cero no una forma de decir cero creo que fue a los dos años en las elecciones de medio término ganó con el 80% entonces en un momento le pregunto ¿qué pasó? ¿cómo pasaste de eso al 80%? él implementó un programa ya me voy él implementó un programa muy fuerte como saben de seguridad convirtió a El Salvador en el país más inseguro del mundo prácticamente el país más seguro del mundo pero a mí me intrigaba realmente si ese cambio si ese apoyo de la gente había sido más por eso o por algún otro factor porque él mismo contaba que en los dos primeros años no pudo pasar una ley no pudo hacer nada lo volvieron loco entonces le dije ¿qué fue lo que pasó? ¿cuál fue lo que motivó el cambio ese? ¿saben qué me dijo? me dijo 100% que no me dejaron gobernar 100% me dijo entonces yo eso lo tomo también como un proxy de lo que puede pasar acá la gente se va a dar cuenta que a esta gente no le importan los jubilados no le importan los estudiantes no le importan los impuestos ni nada lo que quieren es que al gobierno le vaya mal o sea hoy tenemos un montón de legisladores en el Congreso que en realidad lo que quieren es que al país le vaya mal es increíble pero es la realidad digamos el país mejora y ellos están tristes tristes no están furiosos mucho peor entonces buscan la forma de que te vaya mal la gente se va a dar cuenta de eso se va a dar cuenta y lo que viene se lo van a facturar yo no le tengo ningún temor ni al kirchnerismo ni a nadie que esté en esa situación porque convengamos que no es solo el kirchnerismo entonces no veo que eso vaya a ser un problema sino todo lo contrario y veo como digo entonces que estamos en un punto de inflexión en nuestra historia irreversible gracias a Dios porque tenemos insisto un presidente que desafió el teorema de Baglini y no porque Baglini haya estado errado sino porque él es la excepción él con su personalidad y con con su cabeza y con su convicción con todo le voy a decir algo que también lo dije desde la primera vez que fuimos a Davos y en aquel momento soñó loco y hoy lo repiten las mayores figuras del mundo yo creo que hoy nuestro presidente es probablemente la voz más escuchada del mundo es el presidente de Argentina muchachos no es el presidente de Estados Unidos no estoy hinchando o sea si quieren una de las dos voces más escuchadas del mundo o sea yo lo veo lo sé veo la gente que lo llama los chats veo cuando cuando viajamos o sea es una de las si no la más una de las dos o tres voces más escuchadas del mundo estamos frente a un cambio histórico y la invitación a todos ustedes obviamente es a que se sumen a eso a este cambio porque ustedes son los protagonistas digamos nosotros estamos acá por ustedes venimos a devolverles la plata que les estuvieron robando durante décadas a ustedes venimos a bajar el impuesto inflacionario porque es el peor de los impuestos es el impuesto que más padecen los que menos tienen porque ellos no se pueden cubrir la inflación se le adelanta al salario ellos no tienen ahorros no se pueden cubrir los que venían a hablar de la pobreza son los que más los liquidaron venimos efectivamente a hacer un trabajo de equipo con todos con ustedes con los empresarios con la gente y como diría el viceministro Gaza no tengan ni la más mínima duda que Argentina va a ser el país que más va a crecer los próximos 30 años y ojalá todos ustedes estén invirtiendo para que eso ocurra muchas gracias muchísimas gracias al señor ministro de economía Luis Caputo por estar presente en esta primera jornada del coloquio IDEA 2024 gracias a Fabián y a Ana que estuvieron antes los invitamos a que puedan completar una encuesta de satisfacción del día 1 de esta primera jornada del coloquio entre todos los que respondan la encuesta en forma completa y sigan a las redes sociales de IDEA donde además van a encontrar conclusiones y resultados de la